El Chiru Chiru me llaman a mi por robar tu corazón A 3.700 metros sobre el nivel del mar, año tras año, en la ciudad de Oruro, se muestra al mundo entero el majestuoso carnaval de los Andes, patrimonio oral e intangible de la humanidad, con devoción a la Santísima Virgen del Socavón. Aquí la gente no pregunta de dónde viene el hombre, cuando trae en sus manos la crispación dichosa del trabajo. Alta tierra de los Urus, tú eres la enamorada del gringo y del gitano. Nuevamente, la capital del folclore de Bolivia se enorgullece en presentar a propios y extraños el majestuoso carnaval andino, patrimonio intangible de la humanidad, con la devoción que nace del corazón. A la Virgencita Morena del Socavón, patrona de los mineros y reina del folclore de Bolivia, cuya imagen fue pintada en el año de 1900. Los artesanos, artesanos, músicos y coreografías se unen para mostrar al mundo entero un deslumbrante colorido, al compás de bellas melodías que invitan a formar parte de la alegría y fastuosidad de la entrada del carnaval de Oruro. Los artesanos son artífices directos de la imagen de nuestro carnaval. La vestimenta y las caretas están artísticamente confeccionadas con habilidades que han adquirido de sus antepasados. De generación en generación, la música ejecutada por las bandas es el fruto de trabajo perseverante de recopilación, adaptación, a cargo del director e integrantes, y el resultado es el estreno de los arreglos musicales en la entrada del carnaval, donde la creatividad y la ritualidad llegan a constituir un modelo de obra maestra del patrimonio oral e intangible, capaz de generar nuevas manifestaciones culturales. Bienvenidos al carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.